Hola, buenos días. Estamos aquí con Javier Rincón, uno de los organizadores de la Media Maratón de Segovia. Buenos días, Javier. Hola, buenos días, Nadine. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo cree que van las inscripciones para la Media Maratón? Bien, bueno, a fecha de hoy ya hemos cerrado el cupo. Realmente estamos muy contentos con el número de participantes. Hemos conseguido llegar al objetivo que nos habíamos planteado hace tres meses cuando decidimos poner 3.200 en la carrera de mayores. Tenemos 3.050, no hemos llegado por muy poquito. Lo que sí que la verdad es que la carrera de menores está un poco más escasa de atletas, pero bueno, estamos contentos de todos modos. Muy bien, estupendamente van. Luego, a partir del viernes, ya digo, desde las 5 hasta las 9 va a haber entrega de dorsales. El sábado, por la mañana, también tenemos entrega de dorsales y por la tarde nuevamente, pero hay otra novedad en la entrega de dorsales el sábado por la tarde. A partir de las 4, 4 y media de la tarde, Graffiti Company, que yo me he quedado muy sorprendido al ver el currículum de esta gente. Nos van a hacer un graffiti en vivo y en directo para todo el mundo que se quiera acercar. Lo van a ver allí a la puerta de Gobernador Fernández Jiménez 1 y van a hacer el photocall, donde vamos a poner luego después aquí en el azoejo, vamos a hacer la entrega de premios. También el sábado por la tarde vamos a tener Full Contact justo a la puerta de Bankia y el domingo por la mañana. Pero a partir de las 8 de la mañana, toda la zona de Fernández Ladreda, la Plaza Mayorica y la Real va a ser un bullir de gente, porque tenemos muchísima actividad, no solo por el montaje, sino que vamos a tener a la Brigada Paracaidista, pero la banda de música de la Brigada Paracaidista va a estar amenizando por Fernández Ladreda tocando Diana Floreada. También tenemos cuatro grupos de dulzaineros, dos de ellos van a estar por Fernández Ladreda, otros dos van a estar en San Lorenzo, son los grupos de dulzaineros de San Lorenzo y Adulcinante, que es otro grupo de dulzaineros de la provincia de Segovia. A partir de las 10 aproximadamente, si el tiempo lo permite, insisto en esto del tiempo, porque es un condicionante para este acto que es muy muy importante y además ofrece una espectacularidad que no lo hay en otras carreras, van a saltar los paracaidistas con los trajes de alas. Después de la toma de tierra de los paracaidistas, a las 10 y media, con salva de cañón, salida de los corredores. Ahí también tendremos espectáculo, porque si es que es verdad que es muy espectacular, valga la redundancia, ver a 3.000 corredores saliendo desde el acueducto de Segovia. También tenemos frente a Banquia una actuación de zumba, tenemos en la calle Real una actuación, invito también a las madres, a los padres, a la gente que no corre con niños, que se acerquen a la Plaza de San Martín. Allí tenemos una actividad también complementaria, una actividad que es para niños, que va a estar muy simpática y esperamos que los niños se diviertan mucho, Plaza del Corpus. Otra actividad también, tenemos un speaker que va a estar animando a la gente y luego en la Plaza Mayor tenemos un espectáculo, creo que muy muy interesante. Va a haber CrossFit, que es una modalidad de gimnasio muy llamativa, con, bueno, esto me lo han dicho los del gimnasio, con tíos que deben de estar francamente bien y muy esculturales, cosa que nos parece muy bien, que vaya todo el mundo a verles, y va a haber baile activo. A última hora del recorrido, en Fernández de la Dreda, que es algo que también nos llama mucho la atención a los corredores, porque los últimos metros son, en Segovia, son muy muy llamativos, no hay muchas carreras que tengan esos 300 metros como los tenemos en Segovia, vamos a tener spinning, lo que quiere venir es la gente a disfrutar de Segovia, de las calles, no es habitual que un recorrido sea tan urbano, tan histórico, tan monumental, no es habitual, lo normal es que nos desplacen a los corredores, a los polígonos industriales, en el caso de Segovia es particular, la gente, además, muy 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 importante para nosotros, la gente de Segovia, la gente que nos viene a visitar, está animando en la calle, nos encontramos en carreras donde durante 21 kilómetros no encontramos a nadie, y en Segovia no es así, entonces, es muy, no hay motivos por qué animar más para que la gente venga, lo tenemos, creemos que lo tenemos todo. Pues muchas gracias, Javier, esto es todo, y les esperamos el domingo 30 a partir de las 10 y media para disfrutar de la Mera Medatón, Ciudad de Segovia, 2014. Esto es todo, Zauquejo.